¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos, por fin, una vez más, al Club de la Comedia! Muchísimas gracias a todos, a todos los que habéis venido al teatro, por supuesto, y también, ¿por qué no?, a la gente que nos ve desde sus casas, sentados en el sofá, así se os gangren el culo. ¡Qué envidia me dais, puñeteros! Esto lo digo porque yo he estado mucho en el sofá, he estado mucho en el sofá, la gente dice, no, has estado todo el rato en mi tele, no, 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 eran repeticiones. Fijaos bien, fijaos bien para otra vez, porque por el corte de pelo, ¿verdad?, o por la diferencia en las rodillas, se nota mucho, pero aquí hemos estado mucho tiempo sin trabajar, de hecho, hay gente del equipo que no es que haya pasado hambre, no ha pasado hambre, ha ido por los bares chupando palillos. Yo no, no os preocupéis, yo no, yo he estado mucho en el sofá, y he estado viendo mucha tele, y por eso sé que este país se va a la mierda. ¿Lo habéis notado vosotros también? Sí. No podemos quedarnos de brazos cruzados, están pasando cosas gravísimas, gravísimas, y me refiero por ejemplo a... a santo de qué, ¿y desde cuándo los famosos tienen que hacer cosas para ganar dinero? ¿Esto dónde se ha visto? ¿Estamos locos o desequilibrados? ¿Qué está pasando? Antes esto no pasaba, antes tú te hacías famosa y automáticamente te lo llevaban muerto, esto era así. Ahora la que te descuides, a la que se llevan muerta es a ti. Están pasando cosas muy peligrosas, antes no, antes ¿qué era lo peor que te podía pasar si eras famosa? ¿Que te entrevistara Jesús Esermida? Vale, era duro, pero ¿cuánto duraba ese sufrimiento? Diez, doce horas. Ya estaba, ya estaba. Yo no vivo en mí. Como Santa Teresa de Jesús, no vivo, bueno, o vivo sin vivir, yo qué sé. Estoy temblandito, temblandito estoy de que en cualquier momento me llamen de un canal de televisión de estos, de un programa, y me obligan a participar en un concurso, porque además a la gente famosa la obligan, la obligan. Utilizan técnicas muy depuradas, sutiles, retorcidas, como por ejemplo ofrecerte un cerro de billetes, que no puedes rechazar, y si lo rechazas te ofrecen más. Es una extorsión en toda regla. Acabas y está el tema, que pone la tele y está todo lleno de famosos haciendo cosas que les pueden dejar secuelas de por vida. Patinar, tirarse a una piscina que desde ahí arriba parece un barreño, hacer test de inteligencia. ¡Hombre, por favor! No, es que a la gente... No, dicen, si ponemos estos programas es porque a la gente le gusta. A la gente le gusta ver cómo nos abrimos la cabeza. Estáis deseando que los famosos nos matemos. ¿Por qué sois así? ¿Por qué sois así? Si luego con la gente como vosotros, con la gente normal, cuando vosotros estáis en la piscina municipal de vuestro pueblo, hay un tío que se rompe la cabeza contra el bordillo y decís, ¡ay, se ha matado! ¡Tapad los ojos del niño! Si es un famoso, no. Un famoso se abre la cabeza y estoy diciendo, porque se joda, por famoso. Que no hubiera sido famoso. Eso va en el precio. Eso va en su sueldo. Matarse va en su sueldo, nena. Y mira, ahora que lo están poniendo en cámara lenta, fíjate, fíjate. Mira cómo se le va saliendo la materia gris. Vamos a ver si es verdad que tiene. Ah, sois malas personas, en general. Bueno, tú igual peor, pero no sois buenos, no sois buenos. Bueno, es verdad, también es cierto que ser famoso todavía tiene alguna ventaja, alguna queda. Por lo menos cuando vamos a un aeropuerto, en cuanto tú llegas ahí a esto, que te ven los cuerpos de seguridad, y ves que dices, mira, mira, es la que hace la risa, mira. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Tú eres la de, 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 sí, hombre. Filma un autógrafo, filma un autógrafo para mi mujer, que le va a dar muchísimo coraje. Tú dices, hombre, sí, 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 sí. ¿Te importa que nos hagamos una foto? Hombre, claro, ¿cómo va a importar? Te agarras ahí al guardia civil. Venga, al otro, al de los guantes, de los atactos rectales. Vamos, claro que sí, ¿cómo no me voy a hacer? Hola. Con los dos, venga. Que claro, ya dices, bueno, ahora no hace nada falta que pase yo por el detector, ¿no? Ni que pase la maleta por el escáner este, ¿no? Que total, que puedes pasar de todo, al final. Lo único bueno que tienes es ser famoso. No puedes pasar de todo en la maleta, ¿eh? Lo digo por experiencia. Yo, en el último viaje a Mallorca, pasé a mi madre. Ida y vuelta. Como equipaje de mano. Todavía tiene la pegatina, la pierna. Lo verdad. Lo único bueno que te amo. Bueno, ya está. Lo único bueno que te amo. Bien, la suficiente. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias!